Suscríbete, suscríbete a Producciones Muñoz TV Chachi guapa, ya no se agomaya toda la banda El Crisobal y el Romero, ya llegó a ver el amo Y cumbia pa'l Romero, el halo y el travieso Para Karina Romero, hoy no sonidos piratas Taca, 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 taca Con el barrio de Santiago arriba Eh, 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 pronuncias de SML El barrio sonidero TV Y no nomás, saca la puerta Saca el perito, ya llegó el barrio más famito Todos los facorros, saca Peixbal El chico, el güidi, Martilla, el halo El moto, el brócoli, para el cazón, el smiley Ya llegó el tinaco, ya no se agomaya para el vivir, el gláfara Todos los catalitos ahí en el cabacho Vamos a bailarla Taca, 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 taca Ya llegamos, ya llegó el famoso inquieto Toda la banda de los BDS Puro BDS, puro BDS Desde el barrio de Santiago Ya llegamos Ya nos acompaña Todos los barrios más famitos Los niños locos derrijando, controlando En la raza loca Huevo el color En falsos al nicho Para tata, para negros chamarras Para el cilantro En desconhecidos pocos tax y raza Solo latiquín, solo latiquín Pura raza loca, pura raza loca Allá debajo el pelón, el chucho, el guis Para pipi, el chapato El caracas, el caras, el perro La famosa Mari Mira nomás Ánimo señores Vamos a bailar exclusiva Suscríbete Suscríbete A Producciones Muñoz TV Para el juechito El pink y el pop El bimbi y el catrín y el dales El willy y el can Para el dubi y el cannabis Para el seca El tonito la maldita Raza loca, raza loca Toda la bandera cumbiamera son lideran Ya está grabando Las cámaras de enigmáticas Enigmáticas Envención y del TV Taca, 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 taca Todo el barrio de Santiago arriba Celoso por siempre Siempre la raza loca El barrio de Santiago para Chabelita la Bella Ya llegó el más chiquito de tus fans El famoso El pink y el jacuzín Para Miquelita y la flintecita Micheli Puro barrio de Santiago, raza loca Y que celosa Eh, eh, eh La mueve para allá La mueve para acá Videofilmaciones al botrillo Vamos a bailarla Ya está bailando el mocho Ya está bailando el yacín Ya está bailando el chabutín colorado Taca, taca, taca Anda dicho Londrina El aviso del escuadrón El aviso de un desmadre de diversión Plota que nunca muere Traicioneros pocos pero locos Representando al barrio más cabrón El pago era el pachuco El pacheco el blanco Cruzito y el de pete Es vale, es baile El loco de leches y todos los canales Todos los pancorros Juan Andilla La conga de brócoli Sirve separado Y para nadie, para el gozo El tira con la maldita raza loca San Miguel Papachla Se te saque Peshback Mira nomás ¡Máticos señores! Eh, eh, eh Ya llegamos En exclusiva toda la banda Santa María Saca de Pec La canasta es de la colonia Cristo Rey La raza loca y zúca de Matamoros Como siempre para Cruz Verde Locos Sídico, finchisma El viejo, el rufio Y el muñeco Ahora se acompaña el famoso El chile Y para aquí para el casco Llegó mi cocolizo Llegó el barrabasa El smiley Y toda la banda El chile Y el casco cocolizo Que vaya conmigo Suscríbete Suscríbete A Producciones Muñoz Miren nomás De fe Toda la banda Escuadrón de desmadre Diversión Una flota Donde existe La traición Miren nomás Ánimo señores Son los escuadrones Son los escuadrones Se ve para allá Se ve para acá Taca, 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 taca Taca, 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 taca Todo el barro de Santiago Se ve el sonido pirata Ya llegó el famoso Sin quieto La banda que Está haciendo viral Todo la vez BDS, BDS Estaban desde la esquina Fumando banda Vimos su señal Y se dejó venir Todas las flotas Todos los balconos La raza loca El güirio El silvestre La rilla Dame el pito Un smiley El boco El bocoli El casor El coca Y el tinaco El viven Santa cuacha El gary El cáncer El bebe Pato El bobo Hermana Y el taca, 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 taca Y mi datos Jamás igualados Son los niños locos Desde siempre ripando Y la raza La gana De otro lado El pirador La tierra de locos El huevo Y el rata El perras El silato El negro El perro El fanguis El huisho Y el chaparras Poli El choco El cugas El quilacas El mecuyentata Taca, 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 taca En el tupas En el celesto Ya llegaron Son las niquí Todos se quedan quietos Y cumbia para el cheva El rubio El miguelito Para el chamoy El gui Y el quipe En el bosque Y todos los que faltaron En el celo Aviones En el batiburones Ya llegaron sus padres Todos los escuadrones Santa María Sacan de ver Para Parque Azul Para niños Cruever El cine Y el viejo El rubia El chico El copi El golo El ceño Y toda la raza loca Son los escuadrones Nunca desaparecimos Los niños a reconocer El granito barrio GFC Loco raza loca Suscríbete Suscríbete A Producciones Muñoz TV